A ver, ¿puedo verlo? ¿Sí? Mira cuántos garamatos. ¿Qué pasa porque me lías? ¿No estás esto? Sí. Buah, no se ve. Es loco, ¿eh? Espera, espera. No se nota nada. ¿No puedes asfretar más? Sí, sí. Repite. Bueno, más o menos. Qué malo de eso. Tío, panes, te juro que no noto nada. Polín. Es chungo, ¿eh? ¿Qué es esto? Mira. Muy bien. Más o menos. Yo no sé si estás pensando en vino o algo. Eso no me lo has pintado ya. Pero no te has sentido. ¿Qué? Al otro lado. Venga, te lo acabo. Venga, te lo acabo. A ver, ¿puedo verlo? Sí. ¿Sí? ¿Qué? Es que sabía que se tachaba. Pero es que tú me empiezas, o sea, me haces así y luego me empiezas así. Yo no sé dónde me empiezas. ¿Vas a enseñárselo? No, no, muy bien, muy bien. No está tan mal. Es que cuando he hecho esta línea y luego me da igual lo que pinto, voy a pintar la chambión. Pero luego más, joder, muy bien, más leído la mente. No, me he perdido.